Hola, bienvenidos a nuestro canal de youtube de Canis y Félix. Hoy os vengo a hablar del miedo de nuestras mascotas a la pirotecnia, aprovechando que se acercan las fiestas de San Juan. Os voy a dar unas poquitas pautas de manejo que podemos hacer para mejorar estos momentos de miedo que sufren. Por un lado es importante que nosotros nos mantengamos tranquilos al lado de la mascota, que él vea que no pasa nada, pero tampoco las ignoremos. Nunca hay que dejar solo al animal en casa. Es bueno que en los momentos de más ruido intentemos bajar las persianas, mantener al animal en la zona más tranquila de la casa. Si es posible, crearle una zona de refugio, ya sea bajo la cama o alguna casita, con alguna cajita o en su transportín. Si este transportín lo asocia a momentos agradables. En casa podemos poner un poquito de música suave o encender la televisión para amortiguar un poquito el sonido. Luego es importante no forzar a la mascota a salir a la calle para hacer sus necesidades si él no quiere, incluso permitirle que lo haga en casa si es necesario. Si salimos a la calle, la mascota siempre atada, porque en un momento de pánico podría escaparse y sobre todo viene identificada con su chip o incluso con alguna plaquita, con algún teléfono, por ejemplo. Si con todas estas pautas de manejo no es suficiente, también tenemos ciertas ayudas farmacológicas de alguna manera, pero de tipo natural, que pueden ayudar a relajar el animal. Existen formas de pastillas, hay collares de feromonas, difusores de feromonas para crear un ambiente más agradable en casa y si el pánico del animal es muy grande, ya podemos llegar a recurrir a tratamientos farmacológicos prescritos sobre todo por un veterinario. En el caso de los gatos es importante no forzarles, dejarles que ellos se escondan donde ellos quieran y también tenemos feromonas que nos podrían servir en forma de difusor para también generar este ambiente un poquito más agradable y que lo pasen un poquito mejor. Gracias por ver el video.